El coche que robaron los ladrones era un Ferrari, porque el Lamborghini no se como se escribe. Si tuvieras dinero para comprarme un Lamborghini, lo docería a los niños. El que tiene un Lamborghini, ya sabemos lo que no hace, lo que no le gusta. Ten cuidado, que no te asusten, que te asusten como la madre. Todo en la principal, no hay subordinadas ni los tres. Hay subordinadas, pero no hay una principal y otra principal. La subordinada está dentro de la principal y hace una función. La función subordinada es el tipo. Y ahora veremos qué función tiene. Esto. Todo esto es el sujeto. Y esto ahora mismo no me interesa mucho. Lo pongo si está el modelo al predicado nominal. Yo pongo unos facilitos para que no me... Voy a poner a esta muchacha acá. Para que no me facilite, ¿vale? Ahora, que robaron a los ladrones. ¿Cómo sería esta oración? El pie que se respira. Al cosi. A esto se le llama antecedente. Entonces, ¿cómo sería la frase esta relativa de la que se le pone sol? Los ladrones. Los ladrones. Robaron. El ladrón. El cosi. El cosi. Y N universo, ¿conexpected Creed? Si. Retocado. Incluso es el tema. El Этот. Componimenteaniego. Que es este pronombre relativo. Que es la función de complementoedel. Toma. El Adván. Con esto es el sintama verbal. Este es el sistema nominal. Subjecir interest. Venga. Muchas gracias.